Soy el Vicealmirante Hernando Matos Dajer, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Hoy quiero hacer el lanzamiento oficial de nuestro dispositivo para atender el Plan Democracia y tener unas elecciones seguras. Desde el Carmen de Bolívar, el corazón de los Montes de María, quiero informarle a la comunidad que en los 222 puestos que tenemos asignados nos encontramos hombres y mujeres de la Fuerza Naval del Caribe para que usted tenga unas elecciones seguras. Bueno, nos encontramos con unos dispositivos que están cubriendo toda la jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe. En especial tenemos asignados 222 mesas de votación. Cuatro de estas son mixtas con nuestra Policía Nacional. Cada mesa contará con un dispositivo de oficiales, suboficiales e infantes de marina que estarán garantizando la seguridad de ese puesto. Además de tener los dispositivos locales en cada uno de los puestos de votación, vamos a garantizar el sostenimiento de las operaciones militares en la región. Tenemos al Batallón de Fuerzas Especiales del Caribe desarrollando operaciones militares paralelamente a los dispositivos del Plan Democracia para que sí podamos tener la tranquilidad que seguimos persiguiendo a las personas al margen de la ley y a la vez vamos a estar en los puestos de votación. Las operaciones que está desarrollando la Fuerza Naval del Caribe en la subregión de los Montes de María no solamente se han hecho en estas fechas previas al ejercicio electoral. Venimos desarrollando unas operaciones continuas contra los grupos ilegales que se encuentran en la jurisdicción que nos han permitido a la fecha tener la captura de 12 cabecillas de estas estructuras que están ligadas a estas organizaciones criminales. Con estas operaciones ofensivas tenemos la tranquilidad que hemos logrado afectar a estas estructuras y nos permiten tener un control en la jurisdicción y nos permiten poder garantizar así unas elecciones seguras para todos en la subregión de los Montes de María y en general en la jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe. La Fuerza Pública va a estar trabajando en todos los municipios con el fin de que todos puedan ejercer su derecho al voto en una forma tranquila y segura. Invitamos a toda la población que ejerza su derecho al voto y así participen en una elección democrática por los candidatos que ustedes quieren que los representen a futuro. ¡Gracias!